Música Dice así la Palabra de Dios Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Si no sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Bueno, la semana pasada habíamos comenzado del verso 11 Y habíamos visto hasta el verso 14 Hasta el verso 13 Pero la semana pasada, creo yo, demostramos Que desde el verso 11 hasta el 16 Inclusive hay un párrafo, una unidad de pensamiento Que el Señor Jesús en este famoso sermón El sermón del monte Está tratando de explicar A todos los primeros versículos Lo que llamamos las bienaventuranzas Explica en qué consiste el carácter De un verdadero cristiano Y de alguna forma Entre el verso 11 y el 16 Está hablando de nuestra misión en el mundo La relación de un cristiano Con los no cristianos Y comienza diciendo Como repitiendo la última bienaventuranza Como una forma de Como un puente Que el mundo nos va a perseguir Los no cristianos De una manera A veces Un tanto incomprensible para nosotros Se van a ensañar con nosotros los creyentes Y van a decir toda clase de males Contra nosotros mintiendo Solo porque somos más justos que ellos Porque el Señor nos ha hecho justos Porque nuestras obras son buenas Y nuestras obras sin querer reprenden La conducta de ellos Y eso va a hacer que los cristianos Seamos de alguna manera perseguidos Y eso decíamos la semana pasada Nos pone a nosotros En una situación En un desafío Porque por supuesto Ninguno de nosotros es masoquista Y si a mí alguien Cada vez que voy a su casa Me humilla, me humilla, me humilla Voy a ser tentado A no ir más a la casa de esa persona Y a evitarlo lo más que pueda Y a separarme de esa persona Y al final llega un momento Que me doy cuenta Que con las únicas personas Con las que me siento cómodo y bien Son con los demás hermanos Con la familia de la fe Y todos nosotros como creyentes Viviendo en este mundo Que es hostil al cristianismo Estamos tentados a vivir solo En una, digamos En un gueto En una comunidad privada Donde todos nos tratamos bien Y nos veamos solo Nos relacionamos solo Creyentes con creyentes Y entiendo yo que eso Es lo que está apuntando el Señor acá Y nos hablaba primero Cuando nos dice acá Gozados y alegrados Porque vuestro agarradón Es grande en los cielos Yo decía que el Señor De alguna manera Ante esta tentación A aislarnos del mundo A separarnos del mundo A resentirnos Con los que nos ofenden Yo decía Versos 11 y 12 Que el Señor nos desafía A mantenernos gozosos Para no amargarnos Contra el mundo Después el verso 13 Que habla de la sal Decía yo Que el Señor nos desafía A mantenernos distintos Para no asimilarnos Con el mundo Porque esa es otra tentación Una posibilidad es Aislarme de la persona Una posibilidad es resentirme Con el que me está ofendiendo Y ofendiendo Y ofendiendo Cosa que nos pasa mucho Sobre todo con familiares Porque uno no espera De un familiar algo así Es como una traición Digamos ¿Por qué te burlas de mí? Yo te aprecio Es doloroso Un extraño Bueno, vaya y pase ¿Qué va a ser? Lo obvio Lo ignoro No sé Tengo otras personas Con las cuales me puedo relacionar Un compañero de trabajo Que se ensaña contra vos O contra mí Bueno, tengo otros compañeros de trabajo Pero un familiar Es doloroso Un hermano Un tío Un primo No sé Un padre Un hijo Es fuerte Y tenemos que tener cuidado De no resentirnos Por eso dice Gozados y alegrados Pero también tenemos que tener cuidado De no querer Disimular lo que somos Como para que no nos persigan Entonces Cuando estamos con ellos Somos como uno más de ellos Y hablamos con las palabras Y decimos guarangadas Y pretendemos Que somos iguales Y no es así Y Jesús dice Si la sal Pierde su sabor Ya no sirve más para nada ¿Qué va a ser? Somos lo que somos Somos lo que somos Y no deberíamos tratar De ocultarlo Y asumir las consecuencias Y finalmente Y es lo que queremos ver hoy Del verso 14 al 16 El desafío es a mantenernos visibles Para no aislarnos del mundo O sea En primer lugar Una de las tentaciones Es ser como ellos Y otra es alejarnos de ellos Aislarnos Y encerrarnos En nuestro pequeño Grupo selecto De la iglesia En estas épocas De fiestas Es notable Eso también Recuerdo a mí Me pasaba Yo prefería estar Con personas de la iglesia Que con familia Pero bueno El Señor nos desafía Acá Él quiere que estemos Con los incrédulos Así lo dice acá Y eso es lo que vamos a considerar Pero todo esto Es como una especie De repaso Lo anterior Pero ahora empieza el sermón Que cada sermón Se debe parar solo Digamos Y este es un sermón Aparte De la semana pasada Y acá comienza El sermón de hoy Porque si vamos a Considerar solamente Los versículos Del 14 Al 16 Tres versículos Podríamos En esos tres versículos Solo Tratar de encontrar La idea central Si bien el párrafo Va del 11 al 16 Y ya vimos Que esto es Del 14 al 16 Encaja en lo anterior Mostrándonos Que deberíamos ser visibles Los creyentes Debemos ser visibles No debemos escondernos No debemos aislarnos Pero si miramos Estos tres versículos Hay un tema en común Que va recorriendo todo Que es el tema De la luz 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 Enciende Se enciende Una lámpara Dice también Candelero Alumbra Alumbre Delante Vean Todo el tiempo El énfasis De estos tres versículos Es la visibilidad Que seamos visibles Que nuestra vida O podríamos decir Nuestro testimonio Sea evidente Ante los ojos De los demás Ese es el punto acá Pero yo les mencioné La semana pasada Que la razón Que elegí este texto Para terminar el año 2015 Y empezar este 2016 Es que para mí este texto Es una gran motivación Para pensar en Qué tan útil Está siendo mi vida Qué tan productivo Soy yo Y qué tan productivo Es usted Y le quiero desafiar a eso A pensar Empezando un nuevo año En el concepto De productividad De que La vida nuestra Produzca fruto Abundante Más De lo De lo esperado De Dios Más de lo normal Que nos esforcemos Para que tengamos fruto Seamos productivos Ese es el punto A mí me motiva mucho Este versículo El verso 16 Sobre todo Y quisiera entonces Concentrarnos en ese concepto Mientras explicamos Este asunto De ser visibles Ante los incrédulos Buscaban En un diccionario En internet Cómo definen La productividad Y dice así La productividad Es la relación Entre la cantidad De productos Obtenida Por un sistema Productivo Y los recursos Utilizados Para obtener Dicha producción O sea La productividad Es la relación Que hay entre Los recursos Que yo uso Y los resultados Que obtengo Con esos recursos Cuanto más resultados Obtengo Con los mismos recursos Más productivo Soy Más produzco El término bíblico Sería fructífero Dar fruto Más fructífero Es una persona Que con menos cositas Produce más resultados Digamos así Y somos llamados Nosotros Ser fructíferos Claramente Dice así Sigue este diccionario También puede ser definida Como la relación Entre los resultados Y el tiempo Utilizado Para obtenerlos Cuanto menor Sea el tiempo Que lleve Obtener el resultado Deseado Más productivo Es el sistema En realidad La productividad La productividad Debe ser definida Como el indicador De eficiencia Que relaciona La cantidad De recursos Utilizados Con la cantidad De producción Obtenida Eso es productividad La eficiencia Entre la relación De la cantidad De recursos Utilizados Y la cantidad De productos Obtenidos Yo sinceramente Quisiera Que mi vida Sea lo más Productiva posible Y deberíamos Todos nosotros No tenemos tiempo De pasar Por todos los textos Bíblicos Pero está claro La parábola De los talentos Por ejemplo Está claro Que algún día Daremos cuentas Al Señor Cada uno De nosotros De que hicimos Después de haber sido salvados Que hicimos Con todo lo que nos dio el Señor Y tenemos que dar cuentas De nuestra productividad De cuánto hicimos De cuánto hicimos Para el Señor Recuerdan ustedes La parábola De los talentos Y los que sí Se esforzaron Para producir Para su Señor Fueron Felicitados Diciendo Bien hecho Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Y al que no produjo Nada Siervo Malvado Dice Malvado Y lo sacaron Afuera En fin Si la productividad Es la relación Entre los recursos Utilizados Y los productos Obtenidos Pero está hablando Más parece Como de compañías Empresas Industrias Yo me pregunto A nivel personal Cómo puedo definir Yo la productividad Y si tomo Esta definición De diccionario Yo diría De la misma forma Es la relación Que hay entre Los recursos Que yo tengo Y lo que puedo Producir Con esos recursos Y la pregunta Que yo me hago Es qué recursos Yo tengo Como creyente Como persona Como individuo Que soy Y bueno Yo tengo tiempo Usted tiene tiempo Alguno de ustedes Ha sido salvado Ya de grande Tiene menos tiempo Para el Señor Algunos fuimos salvados De jóvenes Tenemos más tiempo Para darle al Señor Tenemos energía Tenemos dones Que Dios nos ha dado Talentos Yo no puedo No sería sabio Para mí Dedicar los años Que me quedan de vida Para de pronto Tratar de ser un buen músico Yo no lo veo sabio Porque yo me doy cuenta Que Dios no me dio Ese talento Entonces Ahí me relajo En esa área Y trato de producir En otra Y alguno de ustedes De pronto Sí tiene un talento Con eso Así que tenemos talentos Tenemos tiempo Tenemos energía Algunos otros Dios nos ha dado Energía Motivación Entusiasmo Para hacer cosas Deseos Una ambición Santa Digamos así Por obtener cosas Que en nuestra vida No sea una más Del montón Bueno Eso es un regalo De Dios Se lo damos Al Señor Lo ponemos a producir ¿Sí? Pero ahora el gran punto Y acá es donde creo Que nos ayuda Mateo 5.16 Está claro Cuáles son los recursos Que tenemos Que Dios nos ha dado Pero la gran pregunta es Cuál es el producto Que queremos obtener Con nuestra vida ¿A qué quiero dedicar yo Mi vida? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿En qué yo vale la pena Que invierta Mi tiempo Mi energía Mis talentos Mis dones Mi entusiasmo ¿A qué le voy a dedicar Todo eso? Para que cuando llegue Mi último No sé Momento de respirar Acá en el mundo Vea para atrás Y diga Qué bendición Qué bueno Gracias Señor Que no Mi vida no fue en vano ¿Valió la pena? Porque no es cuestión La productividad De lograr la mayor cantidad De productos posibles Sino que sean cosas valiosas Y la pregunta nuestra Es ¿Qué es lo que vale la pena Como creyentes? ¿Para qué dedicamos el tiempo? ¿En qué invertimos Nuestro esfuerzo? Nuestro desvero Nuestra preocupación ¿Qué es lo que realmente Valga la pena Para cuando un día Estemos a punto De entrar a la eternidad? Digamos Bueno Qué bendición Que viví en este mundo Que me pusiste Señor en la ciudad de Lobos Y pude En la ciudad de Lobos Hacer Dedicar Todo lo que tú me diste a mí Y ponerlo al servicio De algo que valía la pena Una causa valiosa Bueno Aquí nos ayuda Mateo Capítulo 5 Verso 16 Clarísimo Y en función De la productividad En vez No me gusta Hablar la productividad En el contexto bíblico Pero podríamos decir La vida Mejor vivida O la más productiva La más fructífera La vida mejor vivida Es la que administra Con eficacia Sus dones Talentos Tiempo Energía Y entusiasmo Para el bien De los demás Y la gloria De Dios Esa es la vida mejor vivida La persona que utiliza Todos los recursos Que Dios le dio Para el bien De los demás Y al final de cuentas Para la gloria de Dios Eso es lo que dice acá Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Y vean vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Todo lo que Dios me ha dado Acá Podría Ahora lo vamos a explicar Pero podría estar resumido En esa luz Yo no soy luz En mí mismo Y usted tampoco Hemos recibido de Dios Luz Y esa luz Hacia lumbre La ponemos a disposición De otros Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Precioso Se preguntaban Los puritanos ¿Cuál es el fin Supremo del hombre? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es La actividad Que más vale la pena En este mundo? Querían saber ellos Para nosotros Otra vez No malgastar Tantos recursos En algo que no vale la pena Ridículo Y ellos se contestaron Se preguntaron ¿Cuál es el fin Supremo del hombre? Y se contestaron A sí mismo El fin supremo Del hombre Es glorificar a Dios Y disfrutar De Él Para siempre Lo más importante Que puede hacer Una persona En su vida Es dedicar Todos sus recursos Para la gloria de Dios Y este texto Nos guía Que si Todos esos recursos Los pongo Para el beneficio De otras personas Que en definitiva Van a mirar Hacia Dios Por eso Estoy dando gloria a Dios Y vale la pena Mi vida Tremendo Y es una guía Para mí Es un concepto Teológico Fuertísimo Esto Porque usted No necesita ser pastor Para que su vida Valga la pena Para hacer cosas espirituales Usted se puede proponer Ser el mejor dentista Que hay acá en Lobos O el más humano El más sensible Etcétera El más cristiano De todos los dentistas Jamás conocidos Y cuando llega Al final de su vida De pronto Usted puede ver Que a través de su profesión Usted tocó vidas De personas Que empezaron a pensar En Dios Desde que lo conocieron A usted Lo mismo Uno que pone Durlock O otra persona Que hace otra cosa El que tiene un negocio Que vende Un polirubro No sé O lo que sea Como se llame Cada uno de nosotros En lo que hace Y es maravilloso Darnos cuenta Que donde sea Que Dios nos puso Podemos tomar Las cosas que Dios nos dio Y en ese lugar Tener una misión En este mundo Y ser únicos Que alguien No nos puede reemplazar Y hacer eso De todo corazón Para la gloria de Dios Y para el beneficio De otros Maravilloso Conectando Este concepto De productividad Con Mateo 5.16 Podríamos decir De una manera Súper simple Y muy potente La productividad No es otra cosa Que la evidencia Visible De la fe salvadora Que yo trate Que se vea Que se note No esconderlo Que soy creyente Que Cristo está en mi vida Y que todo el mundo Que me conozca Y cruce conmigo Vea Cristo en mi vida Eso va a hacer Que mi vida Valga la pena Y sea productiva El Señor se encargará Cómo usa eso Yo no puedo hacerlo Yo no puedo convertir a nadie Ni meterme en esos vericuetos De qué tanto impacto Va a tener O no va a tener en mi vida Yo no lo sé Eso se ocupa el Señor Si me quiere usar Usará No lo sé Pero por eso Es muy interesante Incluir en esta definición La gloria de Dios Porque yo puedo saber Si por la Biblia Yo no sé A cuánta gente En mi vida está tocando No lo puedo saber Y no debería Tratar de saberlo Porque es imposible Y me puedo llegar A desanimar Cuando realmente A lo mejor está tocando A personas De manera que yo no puedo saberlo Pero el fin final De todo Es la gloria de Dios Y yo sí puedo saber Si estoy dando gloria a Dios Y eso debe ser Mi norte Digamos Mi motivación Estoy dando gloria a Dios Con mi vida Bueno sigo adelante Y el Señor se encargará ¿A quién va a impactar eso? Y aunque Al final de cuentas Yo no sepa de nadie Y aunque esté en el cielo De pronto a nadie De pronto a nadie impactó Si di gloria a Dios Valió la pena El fin supremo del hombre Es glorificar a Dios Y gozar de Él Para siempre Yo digo esto Me lo digo a mí mismo Porque de nuevo Quiero pensar en esto Me quiero motivar A ser más excelente En mi vida Más efectivo Más eficiente Pero también tengo En el fondo de mi corazón Una gran preocupación Por lo que yo percibo En la cultura esta Que siempre es dinámica Y se va transformando Nuestra cultura Se va cada vez Transformando más En algo distinto A lo que era Hace no sé 15, 10 O 20 años atrás Nos estábamos volviendo Personas hiper Recontra individualistas Las personas Viven para sí mismas No les importa más Nada de nadie A nadie le importa Nada de nadie Y va aumentando eso Y es asombroso Vas a la playa No más Ahora que estamos en verano Y está todo el mundo Sentado mirando su celular Y las fotos que van saliendo En los diarios La gente en la playa Está todo el mundo Sentado uno al lado del otro Mirando su celular Es espantoso Una cosa extrañísima Y cada persona Se va como Encerrando en su mundo Y nos va agarrando Me parece a mí Por causa de ese De esa forma de vida extraña Que nos vamos aislando de otros Y vamos viviendo Para nuestra propia Satisfacción Nos va agarrando Como una Una angustia existencial Porque no tiene sentido Es una vida Muy mal vivida Mal invertida Y dentro del mundo evangélico No estamos exentos de eso Falta ese fuego sagrado Yo no lo percibo Como lo percibió Cuando me convertí Yo no era pastor Cuando me convertí Pero casi que Entre comillas Competíamos Con otros creyentes Para Esforzadamente Y apasionadamente Compartir el evangelio Con otros Hacer buenas obras Hacer todo lo posible Para que Vivir el cristianismo Yo a veces No lo percibo eso Ese entusiasmo De vivir para Cristo En donde sea No largar tu trabajo Y meterte en la iglesia Sino en tu trabajo En tu estudio En donde sea que estés Estar prendido en fuego Para Cristo Algo nos está pasando Y la semana que viene Voy a terminar Esta mini serie Y quiero hablar De la necesidad Que tenemos De asombrarnos Ante Dios Que realmente El Señor nos deje Sorprendidos Eso es lo que nos está faltando Y entonces Digamos Bueno Señor lo que quieras Lo hago Vale la pena Me zambullo en esto Y está bien Sé que no lo voy a perder El tiempo haciendo eso Seguro estoy Entonces Volviendo a Mateo Y ahí empezamos A explicar Yo diría que la vida Según Mateo acá La vida más productiva Relacionando con la productividad Es la que evidencia De manera más clara Y visible La fe salvadora La vida más productiva Es la que evidencia De forma más clara De manera más clara Y visible La fe salvadora Verso 14 Yo podría decir El verso 14 El cambio producido Por nuestra conversión Esa luz Que hay en nosotros Debe ser imposible De ocultar Todo el mundo Se debe dar cuenta Que vos sos un creyente Dice al final Del verso 14 No se puede esconder No se puede esconder El verso 15 En segundo lugar Podríamos decir Que el cambio producido Por nuestra conversión Debe bendecir A quienes viven Más cerca de nosotros Y ahí lo vamos a explicar Y en tercer lugar El cambio producido Por nuestra conversión Verso 16 Debe traducirse En obras Para el bien de los demás Y la gloria de Dios Verso 14 Dice así Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder El cambio producido Por nuestra conversión Debe ser imposible De ocultar Imposible de ocultar Vosotros Está enfático Aquí en esta oración Está en primer lugar De una manera muy enfática De una forma restrictiva Y enfática Vosotros y vosotros solos Las únicas personas Sobre este mundo Que son luz Son los creyentes Nadie más es luz En este mundo Únicamente nosotros Los creyentes Convertidos Salvados por Cristo Perdonados A quienes vino A morar El Espíritu Santo En nuestro corazón Somos luz En este mundo Así como antes Había dicho Que éramos la sal del mundo No es que tenemos Que tratar de serlo Lo somos En virtud De nuestra conversión De la salvación De lo que Dios ha obrado En nuestra vida De la transformación Llamada la regeneración Dios Nos ha transformado En criaturas nuevas Y ahora somos luz Por eso que yo pongo En la forma que explico Estos puntos El cambio producido Por nuestra conversión Yo antes de ser creyente No era luz de nada Estaba en tinieblas Dice la Biblia Y usted también Ahora soy luz Ahora soy luz Se complementa Con la analogía De la sal La sal Se podría decir Es un aspecto negativo Porque somos sal En este mundo En el sentido Que frenamos La corrupción Pero somos luz En el mundo En el sentido Que llevamos Luz en las tinieblas Es una función Más positiva De pronto La sal De pronto La sal Enfatiza Lo que somos Nosotros Y la luz Lo que hacemos Porque después Relaciona el verso 16 La luz Con las buenas obras Con hechos Que hacemos las personas Y eso de alguna manera Como la luz funciona Para llamarnos la atención Para iluminar Para que la gente piense Y en el verso 16 Nos dice Que van a glorificar a Dios Nuestra vida Puede hacer que una persona Vea a Dios Por la luz que hay En nuestra vida Por nuestras obras Por el cambio Que hay en nuestro corazón Puede hacer que una persona Empiece a pensar en Dios Cuando no lo hubiera hecho De otra forma A pesar de que el mundo Se cree iluminado La gente del mundo Se cree Gracias a la ciencia O la filosofía No sé El conocimiento humano Se sienten iluminados Las personas Pero la Biblia dice Que todo eso es Necedad para Dios En el mundo Están tinieblas Claramente Pueden comprender Un montón de cosas Complejas Técnicas Pero de todo lo que es El comportamiento humano Cada vez Andan más atientas Porque han dejado La verdad de Dios Claramente Ser luz Implica ser una guía En medio de la oscuridad Implica un conocimiento Conocimiento de la verdad En contraste con el error O la ignorancia Implica mostrar a otros El camino Ser luz Por supuesto El camino hacia Dios Implica ayudar a otros A ver a Dios Bueno La Biblia dice claramente Que realmente El que es luz Es Dios Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Cristo es llamado En varias oportunidades La luz del mundo La segunda persona De la Trinidad Aquella luz verdadera Dice Juan Capítulo 1 Verso 9 Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo Dijo Jesús El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Noten Los que seguimos a Cristo Que es la luz del mundo Se nos da A nosotros Tener La luz De la vida Juan 12.46 Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca en tinieblas Juan 9.5 Entre tanto Que estoy en el mundo Luz Soy del mundo Y por virtud De la relación Que los creyentes Tenemos con Cristo También se dice En el Nuevo Testamento Que ahora los creyentes Somos luz Pero no luz En nosotros mismos Sino por la luz Que hemos recibido De parte del Señor Efesios 5.8 Dice Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz En el Señor Y en Filipenses Capítulo 2 Verso 15 El apóstol Pablo Dice que los creyentes Resplandecen Como luminares En el mundo Como luminarias En el mundo Bueno otra vez Como venía diciendo Antes acá en Mateo Antes había dicho Que éramos La sal de la tierra Ahora dice Que somos La luz del mundo Una cosa Bastante amplia Gigantesco Nuestra misión Es de proporciones Enormes Demasiadas No nos sentimos Así Yo no me siento La luz del mundo Para nada Ni la luz De lobos Ni la luz De la cuadra Me siento No me doy ni cuenta De eso Obviamente Pero acá dice Que somos la luz Del mundo Si Y se refiere Por supuesto A la misión Que tenemos Es la tarea De cualquier discípulo De Cristo Llevar luz Al mundo Y dice Y dice entonces Usando la analogía Acá Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder No se puede Esconder Y era común En aquella época En aquel lugar Del mundo Fundar ciudades Sobre los montes Porque era estratégico Sobre todo militarmente Era la forma De protegerse Del sitio De un ejército Extranjero Te da una ventaja Estratégica Sobre el ejército Que venía a conquistarte Estar en una elevación Para tirar Proyectiles Etcétera Así que las ciudades Asentaban sobre montes No solo Jerusalén Que está sobre un monte Que es posible Que se refiera Piensa en Jerusalén Pero en general Él no es la única ciudad Hecha sobre un monte Jerusalén Y esas ciudades Se ven desde lejos Un viajero Viene caminando Y ve la ciudad de lejos Imposible de esconder Dice acá Eso es lo que es Y de nuevo Es una metáfora Que apunta Que los discípulos De Cristo Por ser la luz del mundo No se pueden esconder Son obvios Son evidentes Eso es el punto Así como La aplicación De la metáfora De la sal Tiene que ver Que nosotros Frenamos la corrupción Cuando ahora El Señor Va explicando La metáfora De la luz Lo que se concentra Es en que somos Imposibles De esconder Nosotros Todo el mundo Se tiene que dar cuenta Si usted llegó A conocer a Cristo No puede ser Que pase tiempo Y nadie se deconó No se dé cuenta de eso Y ninguna persona Que está alrededor suyo Que trabaja con usted Que vive con usted No se dé cuenta Que usted es otra persona Algo anda mal Si uno es un creyente De incógnito Digamos Un creyente secreto No sé No existe tal cosa Es un Hoy me llamamos a la mañana Es un oxímono Oxímono Es una contradicción Es una contradicción En sí misma No existe un creyente Incógnito No puede ser Pero por qué dice esto Porque es posible Que nosotros De alguna forma Cancelemos esa luz La ocultemos O obstaculicemos Lo que debería ser evidente Por eso está diciendo No Existe un peligro Una tentación En el cristiano A aislarse A hacerse invisible A procurar por lo menos Que no otro no lo vea Yo soy lo que soy Y estando donde estoy Se tiene que notar Que soy Que soy diferente Que tengo luz Acá lo que puedo hacer yo Es evitar estar en ciertos lugares Y tratar yo de esconderme Pero yo no debería poder Y usted tampoco Si es un verdadero creyente Que otros No se den cuenta Que yo soy un creyente Si otro está conmigo Se tiene que dar cuenta Lo que puedo hacer Es evitar estar con otro Aislarme Pero si yo no me aislo Y estoy con otro Si nadie de los que está conmigo Me ve que soy creyente Que raro Que creyente raro soy yo ¿No? ¿Dónde está la luz? Que debería tener yo No está Bueno, eso es lo que dice Este versículo 14 ¿Sí? Yo dije que el cambio Entonces producido Por nuestra conversión Debe ser imposible De ocultar Imposible de ocultar ¿Sí? Donde sea que estés Los demás se tienen que dar cuenta Como sea Y eso va a producir Probablemente Cierta clase de persecución De burla De rechazo Porque vos no sos como ellos No disfrutás las cosas de ellos No aplaudís No festejás Las barbaridades que ellos hacen No te causa gracia No te causa admiración Para nada Que un compañero de trabajo Te cuente sus hazañas Sus aventuras amorosas Extra matrimoniales A vos te da bronca No te da felicidad Ni decir ¿Qué maestro? Y la persona se da cuenta Que vos no lo apoyás Que vos no compartís Se dan cuenta Que un compañero de trabajo Te ofrezca a vos Juntos Hacer una trampita Ahí en el trabajo Y vos decís No, a fulano no lo invites No lo invites Porque es un aguafiestas Él no va a estar bien con nosotros Bueno, está bien eso Perfecto Y uno debería buscar la forma Para aplicar estos textos Estos versículos A pesar de que los incrédulos Están tratando de evitarme Yo no aislarme de ellos Y es lo que me ha pasado a mí Por la gracia de Dios Como creyente Estando en el mundo del trabajo Si bien ellos saben Que no me van a imitar a mí Para salir de farra Pero cuando alguno de ellos Tiene un problema familiar Cuando tiene un problema matrimonial Cuando tiene un problema Al primero que busca En el compañero de trabajo Me dice ¿Puedo hablar con vos después de comer? Le digo, sí Che, ¿sabés qué? Me está pasando tal mitad Con mi esposa ¿Por qué me busca a mí? Si él no quiere salir conmigo A disfrutar, a divertirse Porque a los otros no les importa Porque yo soy un cristiano Y él sabe Que a mí sí me va a importar Y que sí voy a orar Y que voy a tratar de un consejo Y porque lo voy a amar A pesar de todo Pero a los otros no En segundo lugar Dice acá Mateo O yo le puse Para tratar de Esto es como agarrar Muchas veces Agarrar la Biblia Y hacer un bosquejo Es como agarrar No sé Un bife De lomo Y lo vamos cortando En pedacitos Nada más El bosquejo Es algo que uno lo hace Para tratar de ir Como tomándolo Parte por parte Así que en segundo lugar Acá verso 15 Agrega un aspecto Esta nueva metáfora Porque ahora Agrega una nueva metáfora Y un aspecto Quizás Mucho más cercano Ahora hablaba Primero hablaba De una ciudad Sobre una colina Que la ve todo el mundo La ve Y ahora va a hablar De una lámpara Puesta sobre un candelero En una habitación Y parece que el aspecto Acá habla De alumbrar ya no A todos los viajeros Que van por ahí Por el campo Sino a los que están cerca Y por eso yo digo El cambio producido Por nuestra conversión Debe bendecir A quienes viven Más cerca de nosotros Parece que está implicado Es la gran pregunta Que yo me hago ¿Por qué Mateo Agrega o Jesús Agrega una nueva analogía Ya se entendió Con la ciudad Arriba del monte Y ahora agrega Y dice Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Y acá Cuando dice Se enciende una luz Se está refiriendo ya no A la palabra luz Del verso anterior Sino a una lámpara Esto es una lámpara Y se enciende una lámpara Y se pone debajo De un almud Bueno en aquel momento No existían Las velas Como las conocemos hoy Se hacían unas lámparas De arcilla Ustedes habrán visto Seguramente Se hacían unas lámparas De arcilla Que por un lado Tenían un orificio Donde se metían aceite Adentro Y se encendía el aceite Y salía Como una Parece el piloto De un calefón Muy poquita luz Salía por ahí A veces se le podía poner Una mechita Pero no alumbraba demasiado Tampoco Pero suficiente para ellos Esas lámparas Sino que cuando la enciende Sino que cuando la enciende No solo no la cubre Sino que trata de ponerla Lo más alto posible Para que con esa sola luz Se iluminen Todos los que están cerca Y a esto Hace referencia A como eran las casas En aquella época Donde tenían Debajo Tenían un corralito Para los animales Tenían lugar Para preparar la comida La cocina Y arriba Tenían el dormitorio O los dormitorios Que era también El lugar donde comían Para estar lejos De los animales Pero todo un ambiente De un solo ambiente Todos dormían En el mismo ambiente Y se ponía una sola luz Lo más alto posible Sobre un candelero El candelero podía ser Una pieza de metal Podía ser una rama Especialmente para eso O sencillamente una columna Una viga de madera O una columna Que estaba precisamente En el medio de la habitación Para poner ahí la luz Y que alumbrara a todos Eso es lo que está diciendo El Señor Cuando dice que alumbra a todos Presupone Que con esa única luz Se ilumina a todos Los que están En una sola luz En toda la familia O en toda la casa Una pequeña lucecita Entonces Podía iluminar Toda la casa Interesante de nuevo Estos matices Que va agregando Las metáforas O las figuras Estas De nuevo El creyente Acá no se está pidiendo Que brille más Que procure ser más brillante No, no Lo que se está diciendo Es que no escondamos La luz que tenemos Que no procuremos Cancelar esa luz Que se haga visible Que tratemos de ponerla Lo más alto posible En un lugar más visible posible Que otros puedan ver Lo que hay en nosotros Que es muy atractivo Es muy atractivo Debe serlo Yo era ateo Todavía era ateo Y mi papá Contrató un albañil En ese momento Estábamos empezando A construir nuestra casa Ferreira En el albañil Después supe Que el hombre Era evangélico Yo era ateo Todavía Pero yo no había visto Nunca una persona Tan humilde Como ese hombre Y yo lo observaba Y lo observaba Y lo observaba Y digo No puedo creerlo Este hombre sabe Un montón de albañilería Y todo el tiempo Se hace como que No sabe nada Y escucha Y escucha Y escucha Y la actitud Me asombraba mucho La actitud de él Hacia mi papá Y un día me acerqué A Ferreira Y traté de saber Un poco más de él Y el hombre me contó Que era un alcohólico Me contó toda la historia De su vida Hasta que un día Por su esposa Fue a una iglesia Y conoció al Señor Yo no era creyente Pero me impactó La vida de Ferreira Tremendo Me dio una curiosidad Bueno, quizás es Algún día lo sabremos Lo sabré Quizás fue uno de los factores Que Dios usó Para derribar mis prejuicios Hacia la Biblia Y hacia el Señor Pero un año y pico Después de eso Me convertí Pero yo nunca había visto Una persona tan humilde Como ese hombre Preciosa persona Preciosa Bueno De eso está hablando esto Que deberíamos dejar Que se vea nuestra vida Lo que tenemos Que no es nuestro Lo que el Señor Puso nuestro corazón Para que otros lo vean Y alumbre a los que están cerca Noten las dos metáforas La ciudad Parece que se refiere A una luz colectiva Y la lámpara esta Que es algo más personal Más íntimo Quizás Lo que está enfatizando Estas Combinando estas dos metáforas Es el grado de influencia Que tiene nuestra vida Debemos ser una influencia Al mundo A las personas En el trabajo En el estudio Donde sea que nos movemos Te vas de vacaciones No sé Se te rompe el auto Y en la ruta O vas por la ruta Y ves a alguien Que tiene un problema Parás Lo ayudás Etcétera Y está haciendo luz A una persona Donde sea Estás en un restaurante Y el mozo No sé Te pones Entablás una conversación Con el mozo Y sos distinto A otras personas Lo que sea Y sos luz Pero también Más allá de La vecindad Del trabajo Lo que sea Acá hay Una connotación Más íntima Otra vez Que tiene que ver Con los que están Más cerca Nuestro Y es el círculo Íntimo nuestro Deberíamos ahí También nuestra luz Brillar Nuestro testimonio Impactar ¿Sí? Y finalmente Verso 16 Habíamos dicho Que el cambio Producido por nuestra Conversión Debe ser imposible De ocultar El cambio Producido por nuestra Conversión Debe bendecir A quienes más Viven más cerca Nuestro De nosotros Y en tercer lugar El cambio Producido por nuestra Conversión Debe traducirse En obras Para el bien De los demás Y la gloria De Dios Verso 16 Así alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Noten Que comienza Diciendo así Así ¿En qué sentido? De la misma manera Que la lámpara No se esconde Sino que se pone Sobre un candelero Para que todos La puedan ver De la misma manera Debería Alimbrar Nuestra luz Delante de los hombres Es como que va a empezar El verso 16 Una aplicación De la metáfora anterior De la figura anterior Sobre la luz Y quizás Por añadidura Una aplicación También de la Analogía De la sal En todo sentido O sea Deberíamos nosotros Procurar Impactar Influenciar A las personas Con las cuales Convivimos Así debe alumbrar Nuestra luz De una manera visible Evidente Otra vez El mandato no es A brillar más Sino es a no Impedir que brille Nuestra luz Ese es el mandato Así como también No se nos mandaba A ser más salados Sino a impedir Que la sal Pierda su sabor Porque somos sal Ya de por sí Somos luz De por sí El punto es El gran desafío Es cómo hacer Para que la luz Que tenemos en nosotros Sea Toque a más personas Esté en contacto Con más personas No a producir Más luz Noten que esto De nuevo Acá vamos a ahondar Un poquito Reflexionar juntos Esto es algo Que hemos recibido Es inherente A nuestra vida Ya si somos creyentes Es parte De nuestro carácter El carácter De un cristiano Es luz Yo no me debo Preocupar Ahora si quiero En 2016 Ser más productivo Yo no me debería Preocupar Por ser más brillante Si soy un cristiano Mi preocupación Para aplicar esto Es cómo hacer Que lo que soy Se haga más evidente Por supuesto Pero es posible Pensemos juntos Es posible Que por ciertos Defectos de carácter Por ciertos Descuidos En mi vida Falta de disciplina Desórdenes morales Incluso Puede ser que yo La luz que Dios Me ha dado Yo la esté afectando Y cancelando Además de no ser visible Noten lo que dice Lucas capítulo 11 Un poco Inquietante esto Pero noten Lo que hace Jesús en Lucas Capítulo 11 Verso 33 Al 36 Y tenemos que tener Cuidado acá De no importar Lo que dice Jesús en Lucas A lo que dice Mateo Son contextos Distintos Aunque hay La metáfora Es la misma Tenemos que tener Cuidado Pero Nos ayuda A la reflexión Esto Dice Lucas 11 33 al 36 Nadie pone En oculto La luz Encendida Ni debajo Del almud Sino que En el candelero Para que los que entran Vean la luz Están ahí todos Lucas 11 Noten lo que dice Verso 34 La lámpara del cuerpo Es el ojo Cuando tu ojo Es bueno También todo tu cuerpo Está lleno de luz Pero cuando tu ojo Es maligno También tu cuerpo Está en tinieblas Mira pues No suceda Que la luz Que en ti hay Noten esto Mira pues No sea O no suceda Que la luz Que en ti hay Sea tinieblas Así que Si todo tu cuerpo Está lleno de luz No teniendo parte Alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara Se alumbra Te alumbra Con su resplandor Tremendo De pensar esto Yo no puedo Hacer brillar más La luz que Dios Ha puesto en mi vida Pero si podría De alguna forma Otra vez Por fallas morales Que la luz Que Dios ha puesto En mi corazón Realmente no se vea nada Y es interesante Acá Lo que está diciendo Jesús Que Tengamos que tener cuidado Con lo que miramos Interesante Como que eso afecta Todo nuestro ser Está hablando Por supuesto De nuestro carácter Pero nuestro carácter Es afectado Por nuestra conducta A donde vamos Con quien estamos De que hablamos Que oímos Que miramos Por supuesto Claramente Así que yo me animo A decir Que de una forma Paralela Quizás O colateral No sé Cuando nos planteamos Aplicar esto Como una forma De motivación Para esforzarnos En el 2016 O yo por lo menos Para esforzarnos A ser más productivos Yo debería También pensar Que la manera De yo ser De hacer más obras Que beneficien a otros Para la gloria de Dios Tiene que ver Con cuidar Mi corazón Cuidar mi carácter Por supuesto Por supuesto Si yo voy a hacer Un instrumento Que Dios va a usar Para bendecir a otros Para su gloria Tengo que cuidar Que ese instrumento Sea apto Útil Que esté bien Y es parte De lo que debemos Preocuparnos Si queremos Que nuestra vida Valga para algo Tenga sentido Importe para la eternidad Haga una diferencia Donde sea que Dios Nos ha puesto Tenemos que tener cuidado De que realmente Así como el Señor Ha puesto luz En nuestro corazón En la medida Que yo me mantengo En una relación Vital con el Señor Y el Señor Sigue obrando A través mío Voy a hacer un instrumento En las manos de Dios Y Dios me va a usar Para tocar otras vidas Y la manera que yo Me voy soltando Y me voy descuidando Me voy enredando En asuntos Cuestionables Estoy Estoy con las personas Pero las personas Tampoco son tan Enriquecidas Ni bendecidas Con mi vida Como yo quisiera Como debiera Así alumbre vuestra luz Entonces Un lugar visible La luz que puso el Señor De nuevo Impresionante El énfasis que hay acá En vuestra Así alumbre Vuestra luz Y vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Un énfasis Vuestro 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 Como un asunto individual Como un asunto Del testimonio personal De cada uno de nosotros Delante de los hombres Relacionado con el tema De la tierra La sal de la tierra La luz del mundo Y ahora delante De todos los hombres Y dice al final Del verso 15 Alumbre a todos Los que están en la casa Ahora habla De estar delante De los demás A la vista De otros Enfrente de otros Y acá de nuevo Piensen junto conmigo Parece una contradicción Si ustedes miran Nomás ahí Una página Después en la Biblia Capítulo 6 De Mateo Verso 1 Mateo 6 Verso 1 Dice Guardaos de hacer Vuestra propia justicia Delante de los hombres Para ser vistos Aman el orar en pie En las sinagogas Y en otro lado Y en otro lado Está alentado Bueno En el capítulo 6 Y en otras partes De la Biblia Lo que está prohibido Es que la motivación Sea para ser visto De los hombres En Mateo 5.16 Yo quiero bendecir A los hombres Con mis buenas obras Y yo quisiera Que los hombres No me alaben a mí Sino que glorifiquen A mi Padre Que está nacido Yo quiero ser Un canal de bendición Para otras personas A través de mi vida Para que las personas Piensen en Dios Y busquen a Dios Yo quiero ser luz A otros No los quiero impresionar Con mi vida Como un fariseo No quiero El énfasis En toda esta parte Que estamos considerando Es que tenemos que estar Entre medio de las personas Tenemos que convivir con ellos Rosar con los incrédulos Estar con ellos Para que nos vean Vean lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Y entonces busquen a Dios Y ese es el punto Estar en medio Ya hemos leído La semana pasada Cuando el Señor Ora al final Juan 17 No te ruego Que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Yo los he enviado al mundo Como tú me enviaste a mí Al mundo Dice Jesús Señor quiere que estemos En el mundo No que nos fallamos del mundo Ya nos sacará un día Él Noten para reforzar Mateo 10.16 Yo lo leo Y aquí Yo os envío como a ovejas En medio de lobos En medio de lobos En medio de Sed pues prudentes Como serpientes Y sencillos como palomas Filipenses 2 Del 14 al 16 Haced todos Inmumoraciones y contiendas Para que seáis irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios En medio De una generación maligna Y perversa Hijos de Dios sin mancha En medio de Una generación maligna Y perversa Ese es el punto De lo que está enfatizando acá Mateo Yo no puedo pensar En una vida productiva Aislado de los demás No puedo Porque si yo quiero pensar En el producto De mi vida Que sea algo valioso Algo que valga la pena Y cuando empiezo a ver En la Biblia Qué cosas valen la pena Lo que vale la pena En este mundo Son las personas Las almas de las personas Son las cosas Que valen la pena Lo demás Todo es pasajero Pero las personas Son eternas O estarán eternamente Condenadas O eternamente salvadas Pero son eternas De manera que Si yo quiero hacer algo Que realmente sea eterno Tengo que pensar De qué manera Yo puedo estar Interactuando Con la mayor cantidad De personas posible Con mi vida A través de mi vida Para que esas personas Busquen a Dios Y ser yo Un instrumento Para eso No puede haber Dijo alguien Tal cosa Como un discipulado Secreto O un discípulo Secreto Porque o el secreto Acaba con el discipulado O el discipulado Con el secreto Cuanto más Estás cerca A vos de Dios Más evidente Es A los demás Que vos sos un creyente Así es Miren Yo suelo pensar Que la madurez De una persona Se mide así también Porque Más madura Es una persona Más esa persona Está dispuesta A morir a sí mismo Y vivir para los demás Más es capaz De darse para los demás Y el ejemplo máximo Por supuesto Es Cristo Le dio su vida Por todos nosotros Y el impacto de Cristo Fue la vida más productiva Que jamás existió El impacto de Cristo Tiene Proporciones Enormes Eternas Como en ninguna otra persona Y él cambió la historia Va a haber una multitud Incontable en el cielo Por lo que hizo Cristo Por la obra de Cristo Tremendo Y esa obra Fue una obra De sacrificio De autosacrificio De negación de sí mismo Tremendo Y la Biblia nos guía Que cuanto más Quisiera yo Que las cosas que yo hago Más impacto tengan Más tienen que estar vacías De mí mismo Y más enfocadas en otros Claramente En beneficio de otros Lógico que sí Y más crezco yo en el Señor Y más debo ser yo capaz En virtud de esa supuesta madurez Que yo digo tener De negarme a mí mismo Y entregarme por otros Y eso tiene distintos matices Porque de pronto No sé Alguien me viene a buscar Y me dice Se me quedó el auto Allá en la esquina ¿Podés? ¿Podés por favor venir? Y yo de pronto estoy haciendo otra cosa Le digo Mirá ¿Sabés qué? Llama Usá mi teléfono acá Llama a fulano Vengan Te presto Tomá Llama a una grúa Yo prefiero seguir acá Haciendo lo que estoy haciendo Porque me parece que es más estratégico Que con lo que estoy haciendo De pronto Toco más personas No sé No es que sí o sí Tenemos que estar disponibles A cualquier cosa Que alguien demande de mí Podemos pensar Podemos pensar Y debemos pensar Cuanto más Por ejemplo Cuanto más usted se capacite Y más se entrena Y más perfecciona Los talentos que Dios le ha dado Más útil un día va a ser Para bendecir a más personas Y no puede decir A todo que sí Y aceptar cualquier demanda Que cualquier persona Le está pidiendo Porque de pronto Usted no podría Sostenidamente Llegar a perfeccionar Lo que usted quiere hacer Para el bien de otros Supongamos que Alguno de ustedes Quiere ser músico Y tocar música excelente Para la gloria de Dios Bueno Eso va Automáticamente Le va a cortar Un montón de otras opciones Porque usted necesita Dedicar muchas horas Por semana Por día Y no va a estar disponible Para hacer de bendición En otras áreas de la vida A otras personas Está bien Pero es muy loable eso Porque si no Seríamos todos Digamos Cadetes Sin maniospreciar De buena onda Con todo el mundo Pero nada Mucho más sofisticado Podríamos hacer Si no dedicamos Algo de tiempo Para formarnos Y ser más útiles No es necesariamente Ese egoísmo Si lo estás haciendo Pensando Que el Señor Te puede usar mejor En algún momento Frenás Y afilás el hacha No sé por decir Y te capacitas Y te formás Te perfeccionás Los talentos Que Dios te ha dado Para que puedan ser Más útiles A más personas Dice el verso 16 Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras La palabra buena Para que califica obras Es una palabra especial En griego La palabra kalos Que habla de Excelencia moral El griego tiene tres palabras Que se pueden traducir Bueno En el caso este La palabra kalos Se refiere a algo Que es atractivo Agradable Bueno Digno De alabanza Honorable Excelente Moralmente excelente Y esto es muy importante Que lo entendamos Hay personas que creen Que están dando Un buen testimonio cristiano Y en realidad Su vida no es para nada Atractiva Para nadie No es una vida Que otros ven Y dicen Wow Que admirable Como me gustaría ser Como esta persona No Para nada Hay personas Este Que sus buenas obras Comunican a otro Yo soy mejor que vos Yo no fumo Yo no bebo Yo no bailo más Yo no miro televisión Yo no veo esas chanchadas Yo no hago nada de eso No hablo con las palabras ¿Te gustaría ser como yo? No La verdad que no Para mi sos un pedante Espantoso Sos un fariseo Tremendo Eso no es atractivo Moralmente excelente Nada Cualquiera puede dejar de fumar Cualquiera puede no tomar nada ¿Quién no puede hacer eso? Yo no necesito al Espíritu Santo Para no fumar Yo necesito al Espíritu Santo Para no ir más a bailar O para apagar la televisión O cambiar de canal No necesito eso Pero si necesito al Espíritu Santo Para ser humilde Para amar a los demás Antes que a mi mismo Claro que necesito al Espíritu Santo Para eso Y eso es excelente Y eso es moralmente atractivo Eso hace que otra persona Se sorprende Y diga ¿Cómo puede ser que esta persona es así? No puede ser Me tiento a veces de contar historias Porque digo No No corresponde Pero bueno Usted pruebe Usted trate 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 con la ayuda del Señor De aplicar De una manera concreta Específica En situaciones de su vida personal Piensa en una persona Que hoy en día Usted sabe que está hablando mal de usted Piense En alguien que lo está calumniando Mintiendo Diciendo toda clase de males contra usted Y diga Piense usted ¿Cómo puedo amar a esa persona Como nadie la ama? Y ámela a esa persona De una manera concreta Específica Interésese por la vida de esa persona Y un día Cuéntenos ¿Qué hizo Dios a través de eso? Eso es excelente Eso es atractivo Y eso solo es posible hacerlo Porque Cristo está en nuestro corazón Por supuesto Bendiga a una persona Que lo está maldiciendo a usted En este momento Pero bendígalo De una forma Genuina Y sacrificial Hágalo Y eso A eso se refiere esto Claramente Y eso nadie lo puede hacer Si no tiene a Cristo en su corazón Y eso es precioso Maravilloso Maravilloso De eso es lo que habla Jesús Acá en este sermón del monte De esa es la forma diferente de vivir Eso es lo que es un El carácter de uno de sus discípulos Lo que habla de las bienaventuranzas ¿Sí? Los cristianos Y se de justicia Los pacificadores Etcétera Que venía hablando antes ¿Sí? Los pobres espiritualmente Todas esas personas Son las que viven El verdadero cristianismo Y esas personas Hacen obras Que surgen de ese carácter Que son agradables Son atractivas Y las personas Ven esas obras Y Inefectiblemente Se rascan la cabeza Y piensan en Dios Y glorifican a nuestro Padre Que está en los cielos Porque no es algo Si yo llamo la atención Sobre mí Es porque de pronto Algo no estoy haciendo Como Dios quiere Es una bondad Que atrae No que repele Que rechaza No es una bondad Como alguien ha dicho Teatral La de un verdadero cristiano Una escena Cartón pintado Un Como dice una canción Folclórica Lucecitas montadas Para escena No es algo así Montado para un escenario Es algo genuino Auténtico Que las personas descubren ¿Sí? Y por eso produce Gloria a Dios Como debe ser ¿Sí? Dice Juan 15.8 En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así Mis discípulos En que llevéis mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Bueno Es un desafío Para mí es un gran desafío Pensar ¿Cómo puedo yo vivir La vida? De manera de que Mis La luz que Dios Ha puesto en mi vida En mi corazón El cambio que Dios Ha hecho Transformado Cuando me hice cristiano Se transforme En fuentes de agua viva Que Rebalcen Y den vida a otros Y bendigan a otras personas Y le toquen la vida A otras personas En distintos momentos Distintas situaciones Hay momentos que uno está Enfocado en una cosa Hay momentos en otra Pero Tratá de pensar en todo momento Las cosas que uno hace Que sean para bendecir A otras personas Y eso significa Que en nuestra vida Más Más hacemos cosas Para el beneficio de otros Para la gloria de Dios Más vale la pena Nuestra vida de ser vivida Más valioso es el año Que estamos viviendo Y seguramente El día que estemos A punto de partir Si Dios nos da la chance Si no morimos así De una manera súbita Y nos da la chance De reflexionar Podemos mirar para atrás Y decir Que bendición fue El año tal y tal Que estuve realmente Viviendo para el Señor Porque estaba viviendo Para el beneficio De otras personas Porque eso es Vivir para el Señor ¿Sí? ¿Sí? Eso es vivir para el Señor Si yo digo Oh, yo amo al Señor Yo amo al Señor Uh, estoy enamorado del Señor Bueno, eso es cierto Si tu vida Se consume en el beneficio De otras personas Si no es Algo teatral Digamos ¿Sí? Una actividad teatral Una actividad organizada Para No sé Para impactar a otros ¿Sí? Bueno Que el Señor use Su palabra Señor damos gracias Por tu palabra Pedimos que la uses En nuestra vida Quisiéramos Señor Que Nuestra vida valga la pena Ser vivida Quisiéramos Señor Estar realmente Estar realmente Encendidos Activos Para ti Haciendo lo que Vale la pena En este mundo Y eso es posible Gracias a que un día Tú Has venido a morar En nuestra vida Por lo que hiciste En la cruz Perdonando nuestros pecados Y haciendo ahora De nuestra vida Dándonos una misión Maravillosa Señor Que hermoso es ser tus hijos Hermoso Asombroso Ser perdonados De todos nuestros pecados Estar libres de culpa Precioso y asombroso Vivir aquí En comunión Con otros hermanos Cuán dulce es Estar juntos En armonía Cantando juntos Hablando un mismo idioma Amándonos unos a otros Que hermoso Señor Pero también Y especialmente Que maravilloso Es haber sido salvados Con una misión Tan enorme De ser nosotros Responsables De que otros Te vean a ti A través de nuestra vida Señor Ayúdanos a Sorprendernos Con este aspecto De nuestra vida cristiana Y a hacer planes Para que en este año Que comienza Nuestra luz Sea más visible Más evidente Señor Que tú nos ayudes A pensar Creativamente De qué formas Podemos Hacer obras Buenas obras Que tengan que ver Con la humildad Con el amor Con el perdón El soportar El interesarnos Genuinamente en otros Cosas que no podríamos hacer Si no estarías tú En nuestra vida Señor Ayúdanos Ayúdanos por favor Te rogamos Y que nuestro ejemplo Sea en todo Cristo Que no estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Señor Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Hasta la muerte Y muerte de cruz Ayúdanos Señor A que sea realmente El héroe de nuestra vida El Señor Jesús Y que lo que hizo En la cruz Sea el modelo Para nosotros ya creyentes Para darnos cuenta Que el camino a la gloria Es el camino De la negación De regarnos a nuestros Deseos y privilegios Pensando en los demás Pero al final de cuentas En tu gloria Señor En lo que tú quieres Por favor consume nuestra vida Con esa visión Danos visión Señor Necesitamos visión De la cruz De lo que hizo Cristo en la cruz Mirando hacia atrás Pero del cielo De las recompensas eternas De la gloria verdadera Que es tu gloria Y no la nuestra Mirando hacia adelante Señor Por favor te rogamos En el nombre de Jesús Amén